Hola perdidas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de 3AM Una de ustedes me dijo que había sacado un tema, yo no sabía, así que hoy le traemos magia 3AM con estos videos tan increíbles No comencé a cuestionármelo, tus ojos me decían que me acercara a mi mente que lo intentara El destino estaba gritándonos, sé que notaste cuando nos miramos Que las ganas de besarnos terminarían despirtiéndonos No hablamos, pensamos, lo mismo cuando me acerqué a tu boca Mirando tu labio, encontré el punto en que lo mío le choca Es magia, es magia, es magia de verdad Es magia, es magia, es magia de verdad Yo no pude notar que estás interesado En alguien como yo que camine a tu lado Y aunque he sido imprudente sé que te he dejado Bien claro, pues claro que tu miras me ha dejado Sin palabras para seguirte escribiéndote No es tan normal sentirme así conociéndome ¡Qué bueno! Debo parar, quiero seguir entendiéndote Quiero saber lo que hay en ti que está cambiándome Solía salir sonriendo en las fotos Pero un corazón roto en una imagen no se puede ver Sé que algo raro pasa entre nosotros El dolor ya no lo noto Esto es diferente, no es lo que pensé Porque no quiero ni... Podría salir sonriendo en las fotos Pero un corazón roto en una imagen no se puede ver Tremendo... Dolió demasiado eso Pensar en otra, no tocaré otra boca No perderé lo que al fin encontré Solo a tu lado el tiempo no se agota La eternidad es poca Pude sentirlo cuando te besé Es magia Es magia de verdad Es magia, es magia Depende Es magia de verdad Y es que cuando un amor se va de tu vida Duele mucho Hay que admitirlo Pero No vale la pena estar con una persona En la cual ya no siente nada por vos Y solamente Das vos todo y la otra persona no Realmente un temón Como siempre 3 AM No tengo más nada que decir Que letra tan espectacular Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!